Lo que queremos comentar es que nosotros cada vez que hacemos la videoformación, monitorizamos la videoformación, sabemos si se escucha bien o no se escucha bien la videoformación y si se ve bien o no se ve. Lo sabemos porque siempre tenemos dos ordenadores satélites. Es decir, que si vosotros no tenéis una buena visión o un buen sonido, es un problema de vosotros, de la recepción, para que lo entendáis. Hay veces que es un problema del ordenador que se utiliza o hay veces que es un problema de la línea en ese momento. Lo que sí que planteamos es que las salas que utilizáis o el ordenador que vais a utilizar para visualizar la videoformación, siempre que sea un ordenador diferente al que habéis utilizado o que no hayáis probado, o la sala no tengáis claro si está dotada bien para poder ver la videoformación, que hagáis una prueba. Una prueba muy sencilla que consiste en poner un vídeo de los que tenemos grabados en la intranet, de las videoformaciones, que sería el estándar. Por ejemplo, para situaros en los vídeos tenéis que ir a la intranet de la dirección de atención primaria, en la parte de CAP y aquí veréis el link de videoformación y cuando cliquéis veréis las videoformaciones que hay editadas. Si, por ejemplo, cogemos este vídeo último y lo ponemos en marcha en esa sala, en ese ordenador, veremos si se escucha bien y si se oye bien. Claro, no es lo mismo tener una sala grande, como puede ser esta, una sala de educación, una sala mucho más grande, o escucharlo en la propia consulta. Pensar que hay un 25% de ordenadores de los que se conectan, que hay una persona o dos que están en la consulta. Claro, para escucharlo, visualizarla en una consulta es fundamental, es imprescindible tener auriculares, es conveniente, se oye muchísimo mejor, se oye muchísimo mejor. Y los auriculares que estamos hablando de igual de 4 o 3 euros, nada especial. Obviamente auriculares para ponerlos en MP3. Podéis probar algunos auriculares de teléfono, pero no se asegura que eso vaya muy bien. Hay que probarlo, todo hay que probarlo. Si bien estáis en vuestro punto de trabajo, en vuestra consulta, siempre utilizar auriculares. Os aconsejamos también que podéis utilizar un extensor para compartir los auriculares, ese ordenador, con máximo una persona. Claro, este extensor o esta clavija, también estamos hablando de un par de euros. Si lo tenéis, pues lo podréis utilizar si a veces compartís la uva, la videoinformación. ¿Y dónde conectar la salida de los auriculares? Pues es muy sencillo. O en la parte anterior, donde pone este símbolo, o en la parte posterior, la parte verde. Hay que probarlo. Es decir, cada ordenador es diferente y hay que probarlo por donde sale el sonido. También aconsejamos un prolongador, porque hay veces que el ordenador queda muy lejos. Entonces, yo he visto gente que ve las videoformaciones y las ve en diferido, no online, como es obvio, y veo que están en una posición muy incómoda. Un alargador, que estamos hablando de un euro o dos, nos va a solucionar el problema. Y lo último que sería comentar técnico es los altavoces. Dependiendo de la sala, tiene que haber unos altavoces de potencia adecuada. Yo cuando voy por el territorio, me gusta preguntar. Y hay veces que veo salas que tienen altavoces que son ridículos. Y con eso, escuchan la videoformación. A partir de aquí, tenéis que dimensionar. Obviamente, estos altavoces pueden ser un poco más caros, pero es cuestión de invertir y pedirlo por inversión. Si no lo tenéis claro, poned un gest link y que os digan qué necesitáis para esa sala. Antes de aventuraros a hacer una inversión de algo que igual no es útil. Para hacer el gest link, ya sabéis, en el intranet y a partir de ahí podéis hacer la petición. Sobre todo, si tenéis problemas en la recepción de la señal hoy o del sonido en vuestra sala, aprovechar y poned el gest link. Hay veces que el problema ya no es del aparataje, sino que es de la línea en ese momento en vuestro centro. También puede pasar que monitoricense a ver si ha habido algún consumo mayor de un desesperado. Hay veces que se están haciendo procesos de consulta de datos, igual eso genera un movimiento. O hay gente que está visualizando cosas en internet y entonces esto consume mucho. Bien, el otro tema era lo de compartir escritorio. Lo habéis compartido ahora seguro, si no, no veréis las presentaciones. Pero tened en cuenta que hay profesionales que a veces han quejado de que no han visto la presentación. Y es tan sencillo porque cuando les ha salido el aviso de compartir escritorio, no lo han hecho. O han cerrado por el aspa o han puesto el botón cerrar y ya no les aparece la posibilidad. La única solución cuando no habéis puesto ver escritorio y ya no veis la posibilidad, es salir de Open Pitting y volver a entrar. También otro consejo es, la presentación se puede ampliar. Ahora, fijaros en esta presentación de aquí, que se ve quizás los números un poco pequeños. Se puede ampliar con la zona del zoom. La zona del zoom nos puede permitir ampliarlo lo necesario. Y también aquí tenemos dos botones. Un botón, el de pausa, que sería para ir al chat, y el de cerrar. El de cerrar no lo toquéis nunca porque si no perderéis la compartición y tendréis que volver a entrar. En cuanto al zoom, nos permite ampliar. Fijaros en esta presentación, si yo aumento el zoom, la puedo ver perfectamente. Luego tendré que volver al tamaño original, al tamaño del que mejor se ve es entre 46 y 52. Aquí sería un zoom de 110, 120. Claro, sí que veré algo en concreto. El otro tema es el volumen. El volumen lo podéis subir desde la parte inferior izquierda de la pantalla del ordenador. Aquí hay un auricular. Lo apretáis y podéis subir el volumen. Y luego lo que decía el botón de pausa, que nos permite entrar en el chat fácilmente, poder escribir. Hay gente que no sabe todavía cómo funciona el chat, pues aquí se escribe y se envía y ya está. Pero siempre hay que hacer una pausa. Y luego ya veis el escritorio. El otro tema que os quería comentar es la convocatoria que hacemos. La convocatoria la hacemos, hacemos un aviso, que hoy estaba puesto en la intranet. Pero puede ser que también os llegue como una noticia posterior, es decir, que la hayan caducado. Y queréis entrar si queréis verla, hacer la encuesta. Si queréis hacer la encuesta, que es necesario que la hagáis, por supuesto, tendréis que ir a intranet, a más noticias, e ir a buscarla si es que no está en la primera página. La buscáis, podéis filtrar y podéis ir a buscar, por ejemplo, la noticia de la videoformación del mes, por ejemplo, fuera al mes pasado. Aquí tendréis la encuesta, tanto la encuesta de cualidad, el link, y la encuesta de audiencia. Y también tendréis el enlace de conexión. Lo otro que os quería comentar es que el enlace de conexión nos va a dar un error de entrada, no os preocupéis, decir aceptar siempre. Hay algún usuario que nos ha dicho, es que no pude entrar porque ponía missing. Obviamente da este error porque está configurado para hacerlo de la manera más fácil. Con lo cual da este error, pero hay que decir aceptar y entraríais dentro de lo que es la parte del Open Meeting. En cuanto a la encuesta, la encuesta de cualidad, ya sabéis que está aquí en la noticia. Sí que nos llegan bastantes, entre 100 y 120 en cada videoformación, pero lo que queda pendiente es la de audiencia. La de audiencia, clicando el link, se accede. Y nos están llegando alrededor del 70% de respuestas. Pensamos que tendríamos que llegar al 90% o al 100% sería lo ideal, pero mínimo al 90% de los ordenadores que están conectados. Nosotros sabemos cuántos ordenadores hay conectados en cada momento. Ahora no sé cuántos hay. ¿Cuántos hay ahora? 72, me dicen. Hay 72 conectados. Pues tendremos que recibir 72 encuestas de audiencia. Entendemos que igual hay ordenadores que se han abierto y no hay nadie. Pues poner cero, no pasa nada. Lo que no tiene mucho sentido es no saber el 30% restante que ha pasado. Y también nos ayuda un poco a si ha habido problemas en el tema de la visión o del sonido. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una videoformación que hubo un problema en EAPI Riu Nord y en Sandrock. Fijaros que es Sandrock o en Sandrock. Tuvieron problemas de sonido. Bueno, aquí habían 32 personas, 32 profesionales. Pues hombre, esto hay que solucionarlo. Hay que dar una solución. Y en cuanto a la visión, lo mismo. En EAPI Riu Nord tuvieron problemas. Pero bueno, yo creo que aquí hay que darle una solución. Si tenemos el 100% de respuestas, pues sabremos cuánta gente ha habido real y si ha habido problemas o no. Y ya por último, deciros que no sé si os llega el link de la invitación por correo, que a veces también os llega. Puede haber problemas al acceder porque el correo no lo filtra. Y lo único que tenéis que hacer es engancharlo en el navegador. O bien con el botón, marcándolo con el botón derecho de ratón y pegándolo. O bien con el control C para copiar y control V para pegar. Yo lo dejo aquí. Os dejo con la doctora Ana Albi que os va a explicar que novedades han entrado y entrarán en el navegador.